Música Participar en este tipo de actividades es muy importante porque no es solamente tu trabajo de día a día sino también aportar con un granito de arena que nuestro país tenga mejores espacios y mejores lugares Música Yo creo que los niños van a estar muy contentos al ver una escuela bonita, cuidada, pintada y los va a motivar a estudiar, a echarle más ganas a la escuela Música Tenemos prácticamente 40 años y nunca habíamos tenido un cambio tan importante en lo que apariencia al respecto Música Música Nuestros niños que están ahí ya están contentos de su nueva escuela solamente hay que dar las gracias y ojalá Pomex tenga este tipo de iniciativas con mucho más escuelas Música El llenar de color a una escuela va a ayudar a generar comunidad dentro de la escuela que los niños vengan a estudiar con mucho gusto el sumar tantas manos y ver a todos trabajando en conjunto para llegar a este resultado creo que es bastante gratificante y creo que es muy conmovedor ver que todos buscamos como el bien común y la felicidad de estos niños Música